¿Cómo escribir una historia de fantasía? Esa misma pregunta me la hice yo cuando tuve que empezar a escribir La Condena del Silencio que el día lunes ya va a estar disponible en WordPad Así que si te interesa saber cómo hice yo para escribir esa historia te invito a quedarte en este video ¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en este canal donde hoy quiero contarles un poquito acerca de mi aprendizaje respecto al género de fantasía Para aquellos que me siguen en mi Instagram que los invito a hacerlo en arrobanadiescritora saben un poquito sobre mi proceso y sobre todo lo que tuve que hacer para que el día lunes ya puedan empezar a disfrutar de los capítulos de La Condena del Silencio Si bien yo soy una lectora ávida y que he leído bastantes libros y bastantes géneros la fantasía me escapa un poco y la realidad es que las historias de fantasía suelen ser bastante grandes es decir, son libros de más de 600 páginas y estoy siendo bastante generosa y la verdad que lo que a mí me pasa con la historia de fantasía es que en realidad no con la historia de fantasía sino con los libros largos es que me cuesta leerlos entonces siempre nos han enseñado que tenemos que escribir sobre lo que sabemos y si no lo sabemos tenemos que investigarlo pero bueno el tema es que yo había leído algunas historias de fantasía no conocía con profundidad el género así que lo que tuve que hacer fue ponerme a investigar un poco porque no quería pecar de ignorante y escribir cualquier cosa dicho eso de todas formas es como que la historia que yo escribí sigue siendo mía y la verdad que puede llegar a pasar que haya alguno que por ahí quiera determinada novela o determinada profundidad con el género que capaz que no lo encuentren con mi historia pero fue una decisión que tomé así que la primera pregunta fue cómo crear un mundo fantástico porque obviamente mi historia está situada en un lugar que no existe solamente en mi cabeza y ya he tenido experiencias previas en las que yo me detenía a pensar todo y cuando digo todo digo reyes tipo quién es el que está ahora quién es el que estuvo antes quién es el que estuvo antes 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 en el principio de los tiempos cómo era el tema de la sucesión cómo se maneja el tema de la creación de leyes cómo se maneja el tema de la economía porque por algún lado obviamente yo había leído internet es una es una gran biblioteca que podemos encontrar de todo pero había encontrado que obviamente el mundo tiene que tener su contexto tiene que ser lo más real posible ¿qué es lo que descubrí yo? obviamente que acaba de depender de cómo quiera cada escritor acercarse a su historia y cómo la quiere contar yo soy una persona que se maneja cuando escribe a medida de lo que a mí me gusta consumir entonces yo no soy de ese tipo de lectores que les gusta las historias de fantasía porque tienen esta cosa bien cargada de un mundo realmente formado con todas las reglas y que le gusta aprender sobre estas cosas yo no soy así y eso no es lo que van a encontrar en la condena del silencio sí tiene cierta estructura por supuesto pero no fui a los detalles mínimos entonces acá tienen que tomar ustedes una decisión ¿qué tipo de historia quiero crear? porque si ustedes quieren crear una historia bastante estructurada será entonces momento de que miren cómo es nuestra sociedad y empezar a hacerse preguntas respecto a su propio mundo una de ellas obviamente tiene que ser el tema de la estructura social cómo se manejan hay clases no hay clases quiénes son los que gobiernan son reyes son dioses son lo que fuera y obviamente en base a eso otra cosa muy importante tiene que ver con la economía cómo se maneja el reino el reino o el lugar donde ustedes lo sitúen ¿no? de qué manera se sostiene cuáles son las herramientas lo que fuera piensen realmente al mundo como algo donde sus personajes van a estar viviendo entonces tienen que tener ciertas reglas yo me dediqué a quedarme con las cosas que yo mencionaba porque ya me pasó que en otras circunstancias yo me había creado todo el mundo habido y por haber incluso respondido preguntas que ni siquiera hacían falta en la historia para después darme cuenta que no hacían falta y que me había detenido en detalles que no correspondían por eso es que decidí hacerlo al revés si bien mi proceso creativo ha cambiado en el transcurso del tiempo y ahora está más enfocado en lo que tiene que ver con los protagonistas una vez que yo creé a mis protagonistas y que sé cuál va a ser la historia digo bueno ok va a tratarse sobre un reino donde hay un rey y hay una cúpula perfecto ¿cómo se armó la cúpula? ¿quiénes lo conforman? ¿y de qué manera se maneja? punto esos datos son los que yo necesito para mi novela no me detengo en otras cosas porque como les digo en su momento me he ido por las ramas y no tenía sentido y el otro aspecto por supuesto y hay que tener mucho cuidado es el elemento fantástico en mi caso se trata sobre los elementos y una de las cosas que me enseñaron y que también lo vi mucho en internet tiene que ver con que este elemento fantástico tiene que tener reglas reglas y consecuencias ¿qué significa esto? porque realmente para que sea algo importante tenemos que darle un contexto y también para que a nosotros nos sirva al momento de escribir que no no lo usemos como un recurso ¿cómo se dice? un recurso literario un mecanismo de defensa del escritor para decir en este momento necesito que pase esto ah entonces pongo la magia y ya lo soluciono no porque ese tipo de cosas el lector se da cuenta y la verdad que es por parte del escritor es como bastante de vago vamos a decir gracias y por parte del lector se va a dar cuenta como esto que así de la nada hay un concepto que no me puedo acordar creo que es deux machina hay un concepto que dice eso como que el lector saca de la galera el escritor saca de la galera una circunstancia que puede utilizar y la pone en ese momento pero no tiene ningún razón de ser porque simplemente la puso ahí porque la necesitaba eso es lo que nosotros tenemos que evitar y por eso es que es importante que este elemento fantástico que le pongan a su historia tenga reglas de uso y cuáles son las limitaciones en las que ustedes lo van a usar y por supuesto también tiene esta cosa de consecuencia ¿qué significa esto? está bueno ponerle un sacrificio algo que por usar la magia y el elemento fantástico lo que fuera trae consecuencias ya sea para la persona que lo usa para el entorno en donde se usa o lo que fuera pero que haya una consecuencia de uso como para darle cierto riesgo a ese elemento y sumando a esto estas reglas que tiene este elemento pueden ser bastante exhaustivos en las reglas en el modo en que se emplea y lo que fuera o pueden ser bastante laxos y esto tiene que ver porque hay dos tipos de fantasía vamos a decir están las fantasías que son más más blandas lo que le dicen y otras que son las más duras obviamente las más duras lo que significa es que hay como bastante explicación casi como si fuera un manual donde te explican efectivamente cómo funciona cómo se origina y todo lo demás y por otro lado tienen la magia blanda que acá no es necesario esta explicación exhaustiva no quiere decir que no tenga reglas pero no hay una explicación exhaustiva para no cargar al lector por ejemplo la magia de Harry Potter es una magia blanda si bien entendemos hasta dónde puede llegar cómo es qué se necesita usar eso es todo lo que sabemos no hace falta que entendamos mucho más así que yo me decanté por ese tipo de magia por ese tipo de magia por ese tipo de sistema de magia porque la verdad es que primero era mi acercamiento hacia el género de fantasía y también por esta cosa de que a mí como lectora no me gusta entender a la profundidad yo escribo según lo que a mí me gusta leer habrá gente que le gustará y habrá gente que no y otra de las cosas que tienen las historias de fantasía es que tienen mucha historia y esto es una forma que es difícil escapar de eso ¿a qué me refiero con historia? obviamente que estamos hablando de cuestiones largas en el tiempo ya sea que nosotros arrancamos de algún lado y es como que el origen de la magia se remonta muchos años atrás o el hecho de que estamos presentes en ese momento tenemos que explicar una situación externa en las historias por ejemplo de romance como mi autonomía que aquel que la quiera comprar lo puede hacer a través de Amazon o en mi página web en esas historias obviamente tenemos como algo principal la transformación del protagonista el conocimiento con el otro el desarrollo de la relación y demás eso es como que viene a ser el corazón de la historia ahora bien cuando creemos una historia de fantasía más allá de que podamos tener esas subtramas es decir vamos a hablar sobre romance vamos a hablar de tradición vamos a hablar de lo que fuera tenemos otra cosa más grande alrededor que tiene que ver con que es el género de fantasía y es la historia del reino la historia de la sociedad o lo que fuera entonces yo me encontré con un obstáculo porque cuando empecé a escribir la condena del silencio me di cuenta que al principio en el primer capítulo creo que fue había un montón de información en el primer acto o sea yo me lo puse a leer y dije wow no puedes darle toda esta información al principio al lector porque no la necesita y tampoco es una manera de engancharlo lo que nosotros tenemos que lograr al principio esto ya lo vimos en otro video del canal lo que tenemos que lograr es que se enganche que haya una conexión con el protagonista y que le vayamos dando de a poquito la información para lograr que él se interese y así cuando en el segundo acto o en el transcurso de la novela le vayamos explicando él realmente esté interesado y le preste atención porque si le damos todo de una no lo va a captar se va a perder y o sea no va a tener interés en nada entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar y eso fue lo que fue el obstáculo que yo tuve que enfrentarme y ver de qué manera presentar la información al principio como les digo estas cositas nomás como para que tenga un panorama y después en el segundo acto sí explicar un poco más lo que yo hice fue tratar de dedicarme en capítulos creo que en el segundo acto hay dos o tres capítulos tipo bien llenos de historia donde o fueron a una biblioteca o están hablando con alguien si no lo meto en diálogos en algún pensamiento interno y es algo como al pasar pero dediqué como de lleno dos o tres capítulos para que no quede tan cargada porque de vuelta a mí como lectora no me gusta leer tanto de historia espero que este video les haya servido como una especie de introducción una mirada general quiero hacer videos más detallados pero obviamente tienen que ver con que parte del proceso de aprendizaje son cuestiones que estoy aplicando en este momento así que no las tengo todavía bien masticadas como para dedicarme pero claramente escribir una historia de fantasía tiene muchas etapas y hoy simplemente quería ver algunas de las más importantes y compartir un poquito cómo fue mi proceso y por supuesto el día lunes van a poder empezar a leer La condena del silencio en Wordpad va a estar completamente gratuita voy a estar liberando los capítulos de lunes a viernes un capítulo por día así lo pueden ir disfrutando así que si no se quieren perder esta historia pueden ir a mi perfil en Wordpad en este momento ya pueden disfrutar del prólogo como para tener un poquito de idea de lo que se trata la historia y por supuesto pueden ir a ver el tráiler donde yo ahí les conté un poquito un poquito más acerca de mi nueva novela de fantasía Escritores les agradezco haber llegado hasta el final y nos estaremos viendo la semana que viene Feliz escritura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!